He tenido muchos amigos y ninguno era mejor que tú. Unos me robaban, otros me engañaban, otros me traicionaban, otros me ignoraban, me expulsaban. Y tú eres, vamos, me comprendes, no me regañas, no me reprochas nada, no me recriminas nada, escuchas, estás ahí siempre y eres una pared. Pero yo podría incluso estar orgulloso porque la gente tiene amigos. Yo tengo amigos, tengo otro amigo, pero ¿quién tiene una pared? Mucha gente dirá, yo tengo paredes, pero es ella, tu mejor amiga.